El documento que necesites consultar o prestar. Una vez has encontrado el documento, haz una foto o copia su signatura y la suplementaria si procede. La sigla inicial en mayúscula indica la biblioteca temática a la que pertenece el documento. La asignatura suplementaria, si la hubiere, indica una localización específica en la biblioteca. La asignatura suplementaria, si la hubiere, indica una localización específica en la biblioteca. Una vez localizado el documento, dirígete al mostrador de préstamo para llevártelo. No olvides enseñar tu tarjeta universitaria en formato físico o virtual.